que tal amigos de página abierta con la historia se compromete usted tiene todos los jueves 10 de la noche en punto oria premium de televisión para compartir como en el feliz y conmigo sobre diferentes tópicos de la historia y precisamente aunque esto es historia siempre nos gusta pues tocar un poco el presente y es por eso que le voy a preguntar a huelder feliz si él ha ido últimamente a los museos a los espacios que hay precisamente en la plaza de la cultura si doña diana saludos a todos que debemos decir que el presidente de la república se apersonó hace como una semana para ver cuáles son las tres semanas tres semanas hace tres semanas de hecho conversé el miércoles pasado con el director actual del museo de historia y geografía el señor miguel antonio de cannes y le pregunté sobre las gestiones que se estaban haciendo para la remodelación prometida que debía estar precedida de un presupuesto me dijo que se estaba trabajando no hay todavía nada concreto de hecho si pero el presidente visitó el museo lo visitó bueno hace como hace como una semana y un poquito ojalá entonces y de doña diana y tengamos ese museo de esos espacios hay alguno que a ti te preocupa en particular si mire sí porque creo que su pregunta viene dado a partir de algún comentario que yo le hice al comienzo que usted me agarra y la entrada del programa para hablar ese tema del asunto de nuestros museos mire le cuento que la semana en esta semana en la semana pasada al finalizar la semana como siempre hago o como con frecuencia hago decidí hacer unas visitas por los predios de la plaza de la cultura hay que recordar a nuestro televidente que la plaza de la cultura era es un espacio que hoy está dedicado exclusivamente a la cultura allí donde se celebra la feria del libro y existen tres museos el museo de historia natural el museo de arte moderno y el museo de historia bueno son cuatro el museo de historia y geografía y el museo del hombre dominicano hay que decir que además está la pinacoteca y además está la biblioteca cuando dijeron y el teatro nacional y el teatro nacional es un espacio que antes era además de unos jardines bastante hermosos claro es un pulmón es en el medio de decir que era una de las antiguas residencias de la casa también que era de angelita trujillo y algunas residencias privadas así es como la el doctor incluso el doctor abel de la clínica abel gonzález el doctor abel gonzález tenía su residencia y fueron compradas unas cuantas residencias y junto con esos espacios que pertenecían a la familia trujillo todos fueron demolidos y mucha gente dice que es también además de buscar un pulmón balaguer también una manera quizás de borrar la imagen de trujillo bueno mire yo no sé si ese es el objetivo lo que yo sí sé que es un tremendo espacio en medio de la ciudad bastante grande muy hermoso y que está enteramente dedicado a la cultura pero mire nuestro director tiene unas imágenes del museo dominicano debo de aclararle que son imágenes muy bonitas muy bien acondicionadas yo las traje para ilustrar nuestra conversación aunque no se trata de ello que voy a hablar mire yo debo decir y escúchame que interrumpa que precisamente era entrada principal de la frente en un lateral está el blackjack el blackjack que es la embarcación en la que vino pues francisco alberto camaño de ño cuando pues llegó al país por playa caracoles así es mire yo lo voy a le puedo decir doña diana que yo visité el museo del hombre dominicano teniendo unos siete u ocho años yo era un niño no un niño no yo era muy muy niñito pero yo me acuerdo yo recuerdo muy bien esa visita la hice de manos de mi tío que en ese momento estaba participando en unos concursos nacionales de careta el del cual ganó el primer lugar en ese año 1981 1982 entonces yo estoy visitando vuelvo repito desde esos años el museo cuando todavía el museo ni siquiera tenía una década de fundado voy a decirle que inmediatamente yo visité el museo me impactó y desde ese momento me he mantenido muy ligado a figuras que precisamente trabajaron en un museo como el caso de marta helen de evis como el caso de jose checheco que fue su director en esa época y hoy conocí a otros como marcio hombre los mangiolo y otros más desde carlos sandija ya posteriormente y josé guerrero sánchez la década de a comienzos de la década del 2000 entonces lo que quiero significarle con esto es que de alguna manera me siento muy identificado al museo dominicano y es que para mí entrar al museo es una especie de reencuentro con nuestra cultura no solamente se trata de visitar un espacio cultural en el que uno puede tener la oportunidad de conocer esos objetos antiguos sino que nos permite a nosotros ver de una forma tangible cuál es el componente de nuestra identidad precisamente influenciado por esta visita en el museo ayer bueno en esta semana hice un ejercicio con mis estudiantes de la universidad tratando de ver quiénes eran ellos y me sorprendo cuando prácticamente el dominicano no sabe quién es sino a partir de que es hijo de fulano y que es nativo de fulano entonces sus componentes esenciales yo voy más lejos y yo voy más lejos y escúchame que te interrumpa para mí es una sorpresa cuando comparto con compañeros incluso de mi misma generación y les pregunto por sus abuelos y por sus bisabuelos y cuando algunos abuelos pero algunos ni siquiera saben los nombres de sus abuelos la mayoría se pierden en el bisabuelo la mayoría de los dominicanos se pierden en el bisabuelo o sea pero yo he tenido personas que no conocen los abuelos que sus abuelos no nena pero pero cómo 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 se llamaba así es no sé mamá nena así le decíamos y ya murió mamá nena y jamás se interesó por saber cuál era su nombre cuál era sus apellidos quién eran sus ancestros absolutamente nada eso es más frecuente de lo que uno piensa doña diana y eso se debe precisamente a esta falta de revalorización cultural precisamente allí es donde voy a enfocarme en el comentario porque cuando entré al museo dicho sea de paso andaba con mi sobrinito de cuatro años que tal vez no entendía nada pero comenzamos a llevar a introducirlo al mundo y acompañaba de mi hija mi hijo no me acompañó pero sí mi hija que ella ha ido varias veces algunas conmigo y con la escuela pero que va y andaba pues lo que hice fue que llevé algunos de mis sobrin de mis sobrinito en fin integrar la familia a la actividad universitaria exacto y entonces fue una visita rápida para verlo conocerlo ver algunas cosas por mí la primera sorpresa que yo me llevo en el museo es que el museo no tenía energía eléctrica se había ido la energía eléctrica y no tenía planta de emergencia cuando subimos por la escalera usted sabe que el recorrido comienza en el tercer nivel subimos por la escalera porque el ascensor estaba bloqueado si no había energía pero también aparentemente el ascensor está dañado porque tenía delante una de estas antigüedades de estas petroglíficos antiguos lo cual también lo hace muy feo porque imagínese usted un un petroglífico bloqueando la puerta del ascensor por de entrada eso fue una impresión muy negativa a uno que que ha estado tan ligado al museo entonces luego subimos allí como que comenzó me comenzó a dar una especie de de sentada de nostalgia de sentimiento de dolor por el museo porque aunque yo he ido varias veces aunque lo he visitado con frecuencia aunque tal vez que se yo 30 veces he ido 10 lo que sea no importa uno lo ve con nuevos ojos y precisamente me sentí en un museo que está enquilosado detenido en el tiempo o sea un museo que sus muestras no solamente son las mismas sino que la museografía no ha cambiado más de 40 años o en casi 40 años o sea un museo que no se mantiene a la vanguardia de la tecnología museográfica ni tampoco tiene como elementos atractivos que permitan hacer una interacción más más efectiva con el público y principalmente con un público mientras hablamos van pasando las imágenes para que el público vaya viendo más o menos lo que es el museo este es un trapiche la réplica de un trapiche que está en el museo el director lo puede ir repitiendo no importa mientras hablamos entonces resulta que doña diana entrar al museo y ver estas piezas y darse cuenta que estas son las mismas piezas que que trajeron los 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 arqueólogos y algunas de las cuales está la técnica del 70 pero no solamente las piezas sino porque las piezas podrán permanecer sino una museografía que intera que permite interactuar más con más eficiencia al público y también y también normalmente en los museos lo que se usa es que hay una parte que está fija de acuerdo exacto quizás renovada como tú dices con la exposición presentarlo un poco más atractiva pero también recibe aportes coyunturales o sea vamos a enriquecer en esta oportunidad con con algún tema entonces se trata de captar de otros museos privados y muestras muestras de manera que tal tema sea explicado con detalles exacto sea garantivo porque por ejemplo yo misma he ido varias veces sin embargo recientemente fui para llevar a a dos nietecitos y ese día con ciencio creo que era lunes no está cerrado y es el día que está cerrado pero 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 bueno yo he ido muchas veces y quise volver pero como yo pero fui para llevar a alguien pero sin embargo por ejemplo en todos los museos que tú ellos tienen exposiciones puntuales o sea además de las fijas hay otras exposiciones adicionales yo recuerdo una vez que en 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 parís en la época de ya chirac a través con el gobierno el doctor balaguer le facilitó muchísimas piezas entonces en un museo de parís pues hubo una exposición de arte indígena dominicana exacto exacto entonces tú ves una exposición puntual que tú que has ido quizás diez veces en museo en esa oportunidad vas a esa exposición particular así es pero mire pero no solamente eso por ejemplo en el en el espacio dedicado al folclor y a la cultura la evolución del pueblo dominicano la evolución cultural evolución folclórica de los últimos 30 años no está visible no está palpable en el museo o sea una investigación que ha seguido que ha seguido porque los folcloristas están ahí estuvo por ejemplo jose castillo estuvo investigando hasta el último día de su vida pero glenis tabares que es antropóloga una excelente persona y dedicada a la antropología y al museo desde hace muchos años se pasa la vida entera en este proceso el propio dagoberto continúa siendo un asesor y un tengo entendido que es el director de cultura de la pero muy posible también yo mire yo hice una exposición en el museo una exposición una exposición una exposición que duró unos tres meses me imagino que tiene que ser cachuva con las cachuvas claro yo hice una exposición en el 2003 en el que yo hice una muestra de la muy diferente a lo que hay en el museo actualmente de la evolución de las cachuvas de la realidad de las cachuvas con con escritos explicativos enterarse cómo cómo evolucionaron esta esta estas caretas estas cosas y eso fue algo interesante eso fue cuando josé guerrero era era su director y carlos nuestro compañero también de aquí era el director entonces es lo que le planteo entrar al museo es realmente ahora mismo para uno que le duele que lo ama que lo quiere y que sabe que ese es un espacio esencial es una especie de decir bueno pero qué está pasando no solamente ya que está cerrado el museo de historiografía que es el museo nacional sino que nuestro museo dominicano permanece con esfuerzo pero sin las debidas actualizaciones sin el debido valguardismo museográfico que vaya a la par con las exigencias de la sociedad actual porque ya nuestra sociedad no va a un museo a mirar y a leer un papelito quiere ver una televisión quiere ver una imagen quiere ver una grabación un sonido quiere ver un una una no sé por cierto hablando de un dinamismo tú pudiste ir al de la residencia de la familia duarte mire es sí y precisamente de eso es la que le voy a hablar ahora pero mientras nuestro museo dominicano permanece en ese estado mientras el museo de historiografía está prácticamente bueno está cerrado hace 10 años el estado dominicano se acaba de gastar 87 millones 100 mil pesos 87 millones 100 mil pesos 87 millones no estamos hablando de 12 de 2 centavos estamos hablando de una tremenda hay que hay que decir un tremendo gasto que los inmuebles en esa zona están muy muy sobrevaluados o sea si ellos la compraron no porque la casa de la familia duarte no porque la tiene el instituto duarteano desde hace tiempo no 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 había una pequeña casa pero ellos hicieron dos adquisiciones o sea si tú vas ahora el espacio es inmenso yo desconozco si está el costo de estas adquisiciones está incluido en estos 87 millones de pesos es posible pero es posible pero yo te quiero te digo porque pero una de mis hijas quería poner un negocio y la acompañé y te digo pedirte 10 20 30 millones eso no le duele hablarte de 7 millones yo recuerdo una vez que 7 millones pero miren dólares mire déjenme déjenme explicarle mire o sea explicarle déjenme decirle yo yo siempre he aclarado a la a la a nuestro público y a usted yo no soy duarteano pero yo no soy antiguarte por naturaleza si no es por porque yo tenga nada en contra de duarte sino por un problema de convicción como investigador como historiógrafo no es no se trata de algo en el que yo tengo una repulsión o una animadversión sino que si entiendo o sea tú no tienes ninguna repulsa hacia la furada de duarte la valoras lo único que entiendes que estás tan sobrevalorada que ponerte a tu a llevar sobremojado no vale la pena no es solamente eso sino que si como profesional de la investigación como historiador que uno se ha metido en esto asumo una posición de duartista o luperonista, sanchista automáticamente me descalifico claro porque ya tomo posiciones y me anabilita y me anabilita entonces resulta que en el caso del museo de duarte mire ese es un museo necesario para el estado porque es una proyección muy definida muy concreta de una identificación patriótica o sea desde el punto de vista del estado es necesario y por eso justifica la inversión porque es necesario resaltar la figura que sustenta un elemento de nacionalidad que fue elegida hace 100 años y el estado debe darle continuidad eso no ocurre en el país solamente ocurre en todas partes ahora bien de allí a usted priorizar un museo de esa naturaleza que es prácticamente un museo de cera tipo Madame Tussin en Nueva York un museo de cera lo único que al no ser con figuras que tu conoces y cuyos rostros tu pues o sea cuando tu miras a un Saddam Hussein a un Saddam Hussein por ejemplo como me pasó a mi en el museo de Londres tu realmente piensas que tu estas con un Saddam Hussein porque tu has visto muchísimo pero en este caso como era el padre de duarte como era no hay fotos eso es lo que lo que hay es una historia familiar para imaginar una descripción una descripción entonces desde ese punto de vista para que tu tengas una imagen visual una visualización de como sería de como se imagina el creador que sería pues si es muy válido pero definitivamente no es que tu puedes decir que tu lo mires y tu dices oh pero ese rostro no puede ser porque tu la conoces claro mucho menos o sea los rostros que están allí y muchos de los sucesos de los acontecimientos están cargados de una creatividad de una invención no muy apegados a la realidad por eso eso para mí no llega a la condición de museo sino es una representación gráfica de la vida o de la familia de duarte no yo no lo catalogo como un museo pero ni modo hay algunas muestras allí una cosita pero yo como yo no soy museógrafo me van ahorita descalificar pero en mi en mi yo lo catalogo como eso o sea es una una representación de la familia de la familia de duarte en cera ahora miren si nos vamos a otro museo ¿sabes que sería interesante por ejemplo si tuviera la figura de Trujillo Balaguer ahí si tu puedes decir hay una identificación no y tu puedes decir efectivamente la persona que hizo la figura de cera tenía habilidades exacto realmente como escultor porque eso es un esculpir pero en cera realmente de gran de gran y las imágenes las imágenes están bonitas están bien logradas están bien logradas el escultor creo que fue y el museógrafo creo que fue Juan Gilberto Núñez Juan Gilberto Núñez sí es una persona de mucha calidad o sea es un profesional muy acabado pero mire ya creo que estamos terminando el segmento y quisiera terminarlo aquí hay otro museo que voy a llamar la atención el museo de la resistencia ese para mí es uno de los museos de más vanguardistas que tiene ahora mismo el país sí también es de los más modernos no lo que le digo de los más modernos y además no olvides que tiene el apoyo de la familia Bichini bueno eso es lo que le iba a decir o sea mire cómo se trata de un museo en el que el sector privado lo está apoyando y mientras tanto el museo el museo real del hombre dominicano se cae a pedazos y peor el museo de historia no existe porque también responde en el caso de la resistencia responde a un interés de la familia Bichini de revalorizar un área donde ellos tienen grandes inversiones inmobiliarias porque eso es una manera también de ellos recapitalizarse piensan muy bien fuera una manera de recapitalizarse usted sabe que yo le voy a hacer un comentario doña Diana yo sé que ya tenemos casi que cerrar pero mientras le hacen la seña mire eh menciono todo el museo para poder equipararlo para poder tener un símil con el museo del hombre dominicano el museo del hombre dominicano que es el que está llamado a ocupar este vanguardismo aún más que el museo de historia dominicana porque el museo de historia dominicana es sólo la historia republicana el museo del hombre es todo incluyendo la sociedad de la vida cotidiana mire cómo son polos opuestos mientras tenemos el museo que permanece en 1973 cuando lo hicieron el museo de la resistencia está en el siglo XXI y es museográficamente y es del siglo XXI y es del siglo XXI o sea tiene apenas cuatro años tres años pero no solamente eso sino la la proyección del museo o sea la la lo atractivo la imagen del museo eso es sensacional o sea realmente el museo usted lo atrae usted termina ahí satisfecho y no se quiere ir porque la el ambiente no es aburrido como están llamados los museos sin embargo doña Diana a mí el museo de la resistencia para nada me agrada pero y por qué porque para mí y usted me va a excusar y los demás también es un museo pretencioso es un museo eh que no está necesariamente acorde con los procesos sino que es tendenciado o sea un museo es tendenciado y lo dice pero tenemos que seguir una tendencia y la tendencia de cumplir los horarios nos vamos a un corte manténgase ahí fijo en página abierta con la historia bien bueno estamos en la historia vamos a olvidar un poco los museos y vamos a la historia y estamos precisamente en el en la década del 60 pero mi doña Diana antes de comenzar debo decir a los televidentes que la semana pasada iniciamos una un programa en el cual comenzamos a tocar la historia pues reciente y estamos precisamente en el en el gobierno de Juan Bosch en el gobierno de Juan Bosch que sé que como todos sabemos pues inició el veintisiete de febrero del año mil novecientos sesenta y tres claro que sí con su toma de posesión de él y de su vicepresidente así es era todo tamaño recuerdo si usted sabe que eh cerrando cerrando con un asunto de los museos perdónenme pero voy a voy a a irme sí a irme un poco más mire eh hace unos meses dos o tres meses visité eh en el este algunos museos visité el museo de el como se llama eh de la basílica de la basílica digo eh votos y es votos de la virgen de la alta gracia sí eh es un museo muy bonito muy bien logrado eh no tiene no tiene esas características del museo de la resistencia pero es un museo que está dentro de su dentro del ámbito de lo que es lo eclesiástico es un museo muy interesante y y visité el museo en la casa museo de ponce de león que está en boca de yuma eh era una residencia era una residencia donde él vivió era una residencia donde él vivió ahí hay no hay restos realmente de de la que hay 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 recreación de como sería exacto y y y y y y las ruinas de lo que sería y las ruinas de lo que era su vivienda exacto pero es interesante hay que recordar la gente señores que Ponce de León era una persona que vivió aquí que de aquí se fue a Puerto Rico y fue sí colonizador y de allí se fue incluso a la Florida claro que sí en algunos siempre buscando como se decía la 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 fuente de la juventud sí posteriormente o antes de eso yo había visitado un museo que está muy bonito también que es el museo de Luperón en Puerto Plata o sea que eh cuando viajo no pierdo un segundo sí y trato de me imagino que has ido entonces también al de Montecristi claro donde con usted usted y yo fuimos después volví después volví pero usted y yo fuimos al museo de 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 Montecristi eh que por cierto no sé si lo han remodelado después que nosotros fuimos doña Diana porque ya hace unos añitos que fuimos nosotros por ahí hace 12 años más hace 13 eh mire entonces creo que ya está bueno de museo cierto es cierto pero pero vamos a ir a los museos vamos vamos a ver después de hacerle esta invitación señores a nosotros los dominicanos que visitemos los museos por varias razones primero a veces en la entrada de los museos de República Magdalena es 15 pesos son tan a 100 ya tan a 100 tan a 100 pero yo yo hace un tiempo recuerdo que fui porque se lo pagué a muchísimos alumnos no los muchachos pagan 20 los estudiantes pagan 20 yo sé que yo se lo pagué a un grupo de estudiantes y era y era muy barato si si pagan 20 los jóvenes los estudiantes pagan 20 y los niños pagan 20 eh nosotros los que nos ven cara de de adultos de adultos entonces pagamos pagamos 100 pero no importa realmente 100 pesos ya es poco dinero es poco dinero es poco dinero pero además eso le da vida al museo le da vida no solamente con los recursos que entran sino también con la actividad así es misma y por qué no decirlo uno mismo pues refuerza sus conocimientos históricos claro que sí porque muchas veces pues la persona el guía turístico es una persona que realmente es bastante informada a veces no a veces tú sufres una decepción yo siempre la sufro ah bueno pero eso es por otras razones o sea yo cuando hay un guía frente a mí y no solamente aquí en todo donde quiera que voy o sea siempre que me encuentro un bendito guía no nos ponemos de acuerdo porque antes de ir yo me documento claro y entonces eso siempre hace un dolor de cabeza porque ellos manejan los las historias y las cosas sensacionales de una manera sensacionalista porque lo que quieren es lograr un impacto en el claro en el turista pero imagínense pero ya vamos a hablar de Juan Bosch mire sí claro la semana pasada nosotros siguiendo la serie que nos hemos puesto hasta 1965 porque después del 65 como ya hemos hablado tanto del 65 luego seguiremos hablando del de la etapa 66 78 eh abordemos un poco eh lo que fue este gobierno de Juan Bosch y lo que y lo que que duró siete meses señores siete meses siete meses doña Diana así es del 27 de febrero al 25 de septiembre sí sí así es el 25 de septiembre 27 de febrero al 25 de septiembre dos días menos de siete meses exacto pero mire eh hay que decir que la semana pasada nosotros mencionamos nosotros también como igual que la semana pasada tenemos una serie de imágenes que van ahí también ilustrando nuestro programa relativos a la eh toma de posesión de voz y otros acontecimientos que siguieron y recordar que básicamente nuestras imágenes son de los periódicos o sea que no solamente son imágenes sino que son documentos claro porque los periódicos constituyen en esta en esta ocasión documentos informativos una fuente una fuente primaria exacto de información entonces como he levantado muchas de estas informaciones durante mucho tiempo pues hay que compartir con el público y algunas como repetí la semana pasada se las debo a mi amigo Virgilio Gottoró quien también ha hecho algunos levantamientos informativos sobre este tema eh sobre gobierno de voz ha escrito mucho doña Diana no está exento de no está huérfano el último trabajo eh lo escribió el día de esa costa era Matos y le llamó un cubano y le llamó la la revolución inconclusa eh ese título ese libro fue sujeto de una discusión muy fuerte en esta mesa de página abierta con la historia aunque no con mi presencia entre el autor y el señor Miguel de Cannes a raíz de una serie de eh posiciones del señor de Cannes en la que critico al señor Iglesias Acosta a mi particularmente el libro es aporta muchísimos datos interesantes pero no está dentro de los que a mi me satisfacen te llena porque creo que el señor Acosta que es un excelente investigador es un profesional a carta cabal pero es un libro pagado eh que a su vez tiene mucha eh él como le diría él él se coloca excesivamente en contar la historia desde el punto de vista de Bozo no lo hace de una manera objetiva y eso no es raro porque los cubanos son así producto precisamente de la influencia de la revolución cubana pero eh también este periodista eh eh Guerrero Miguel Guerrero tiene unos dos o tres tomos sobre el gobierno de Bozo que son muy interesantes pero no hay que leer libros están los periódicos que traen toda la información del gobierno de Bozo y ya tenemos abierta en el archivo general de la nación la documentación relativa al gobierno de Bozo que están ya desclasificadas y que pueden ser consultadas sin ningún problema además es un tiempo muy corto de siete meses pero rico en información porque la ciudad dominicana se enfrentó a muchas situaciones convulsas en el que pues culminó un año con la muerte de Manolo Tavares y muchos de sus seguidores en la guerrilla de Manaclas y de otros frentes en todo el territorio nacional eh situaciones que configuraron un poco lo que es el dominicano y también contribuyeron a formar eh ciertos cierta identidad eh principalmente en el campo de la ideología eh en todas estas situaciones que se dieron principalmente comunismo ¿verdad? derechismo, etc. pero hablemos de Bozo hay que recordar que Bozo llegó al país eh en el mil ocho mil novecientos sesenta y dos eh llegó siendo presidente del del PRD gobierno que había sido fundado en el mil novecientos partido que había sido fundado en 1939 eh por él y y otros más incluyendo a Juan Isidro Jiménez etc. le habían precedido Ángel Violán el cinco de julio el cinco de julio de ese año claro eh en una apertura y una serie de propagandas un castillo sí eran tres personas eran tres personas sí eh y el PRD lo volvió aglutinar a esas fuerzas basado en un borrón en cuenta nueva y en un en una propaganda de integracionista de la sociedad americana a diferencia de la unión cívica nacional que propunaba como habíamos hablado la semana pasada por una división y una persecución a los drogistas y a los militares lo que significa que el resultado final fue que los militares apoyaron a Bozo precisamente producto del temor que le generaba eh la intención de de Viriato Fiallo y la unión cívica de pues eh perseguir remosar a las fuerzas armadas las fuerzas armadas significa irnos nosotros irnos nosotros lo que estábamos allí y no lo van a permitir eh naturalmente eh el 1J4 el 14 de junio eh también estaba del lado de la limpieza completa y como era natural eh encontró sus eh disidencias con ambos grupos eh lo que significa que a finales del 62 la política dominicana dio un vuelco dio un giro y prácticamente se polarizó entre la UCN y el PRD al punto que en las elecciones del 20 de diciembre eh bajo la consigna que movimos hace un par de semanas de los tutumpotes los hijos de Machespa borrón y Cuentanueva etcétera etcétera el pueblo dominicano logró votar de una forma libérrima eh un ejercicio democrático y elegir a Juan Bosch como presidente del PRD hay que decir que Juan Bosch fue un presidente un un político atípico puesto que el pueblo dominicano realmente no le conocía o sea un hombre que se había ido joven eh menos de 30 años eh tenía unos 28 años creo que en el 38 cuando se fue 37 precisamente el periodista leí un documento de él un escrito que le enviaba a Marrero Aristi y era del 43 y hablaba de que ya tenía muchos años fuera de República Dominicana claro tenía en ese momento unos 6 años tenía unos 6 años en realidad él duró eh fuera del país prácticamente la misma edad tenía cuando se fue eh creo que prácticamente la misma y puede decirse que después con con los años del exilio que siguieron a 63 eh antes de ya erradicarse definitivamente después del 72 duró más años fuera que en el país prácticamente sin embargo Bosch fue un político atípico que atrajo era un hombre sincero un hombre amable un hombre un hombre abierto un hombre con las mejores intenciones eh un hombre muy culto muy culto muy culto que atrajo con una contradicción porque Juan Bosch no había terminado el bachillerato no eso voy a hablar Juan Bosch realmente no había podido concluir sus estudios eh secundarios y y realmente a base de lectura había logrado pues crearse toda esta información que le permitió ser no solamente un gran literato sino también un gran ideólogo una persona que generador de ideas y bueno y un gran aporte a la sociedad señores vamos a seguir hablando de este primer gobierno y único gobierno de Juan Bosch porque definitivamente en el 90 estuvo casi al ganar sí pero no lo logró no lo logró y y será pues en el tercer y último segmento de Página Abierta con Historia el triunfo de Bosch el triunfo de Bosch representó para el país como yo le explicaba en el segmento anterior una entrada a un proceso diferente de de administración del estado eh previo a la toma de posesión del 27 de febrero Bosch hizo una especie de recorrido tanto por el país como fue a los Estados Unidos creo que a México también buscando el apoyo y buscando un nivel de socialización con estos gobiernos hay una foto muy famosa creo que yo la tengo ahí si nuestro director puede ir pasando las imágenes sería ideal fue precisamente en México donde comentó que de de producirse un golpe de estado a su gobierno este duraría menos que una cucaracha en un gallinero y todos sabemos que no pudo bueno en el momento en que él lo dijo en el momento en que él lo dijo yo lo creo en el momento en que él lo dijo era tanta su fuerza y su influencia que definitivamente hubiese durado una cucaracha en un gallinero porque las esperanzas que había en torno al gobierno por parte del pueblo realmente eran muy altas y de hecho al principio fue muy acogido la constitución fue muy acogida pero hay hubieron cosas que se le salieron un poco de la mano hay que decirlo principalmente cierto nivel de comprensión de la situación del pueblo dominicano básicamente en la influencia de la Iglesia Católica hay que recordar que Trujillo comenzó a decaer precisamente cuando comenzó la Iglesia a cuestionar su reino claro que sí lo que no necesariamente ocurre hoy aunque todavía los sectores de las diferentes denominaciones tienen una gran influencia en el pueblo tanto la Iglesia Católica como los protestantes tienen todavía una gran influencia en el pueblo esta es una imagen del New York Times en donde Juan Bosch visitó a John Kennedy John y Cheryl Kennedy en la en los días previos a la toma de posesión y ese es Kennedy dice que se ve creo que se ve me parece que es Johnson que era su vicepresidente que era su vicepresidente es Johnson pero aparece ahí hay una foto esa es Johnson es Johnson que era su vicepresidente pero aparece una imagen que luego se convertiría en presidente cuando Kennedy pues aparece una imagen que está anterior es un mítin en el que miren esta imagen del profesor Bob Kennedy y ese sí está con Kennedy está aquí con Kennedy sentado en el salón oval y Kennedy la famosa mecedora que tenía el escudo dominicano que se lo había regalado durante el gobierno pues precisamente del consejo de estado el canciller de la república que era José Antonio Bonillatile así es yo debo decirte que yo fui a llevar a esa poseedora al aeropuerto ah yo soy sobrina política jajajaja de donde su esposa era hermana de mi madre y entonces para entonces ir al aeropuerto era un paseo claro todavía lo ves entonces van a llevar a la este es el día de la toma de posesión de Juan Bosch su juramento eh y juramentando a los congresistas de todo esto en el que eh Bosch pues inicia esa apertura de lo que se significó para el pueblo en el primer paso Bosch inició con una serie de procesos de transformación y los primeros que él que él inicia es precisamente la el cambio de la constitución hay que recordar que era una constitución trujillista que no estaba a la vanguardia de las constituciones entonces y Bosch tenía la influencia de la constitución cubana de 1940 y otras constituciones importantes ya del mundo y las trajo eh a para tratar de que se se pudiese colocar se pudiese en fin eh en la república dominicana tratar de influenciar a los legisladores del partido australiano dominicano para que eh pues acogieran estas enmiendas y se diera lo que fue la constitución del 63 claro eh la constitución del 63 eh se considera una de las constituciones más avanzadas que ha tenido la república dominicana hasta el año 2010 o sea realmente esta es una constitución que introdujo cambios importantísimos como el criterio de la reforma entre esa constitución la del 2010 los cambios tenían que ver con cosas que eran con reelección y no reelección sí sí pero hay otro cambio pero realmente fue una constitución de avanzada claro fue una constitución de avanzada eh en la que mira imagínese la protección de la dignidad humana el derecho de las personas al trabajo y las garantías del ejercicio del derecho del trabajo la la el combate de la corrupción administrativa el derecho de la educación eh la libertad sindical el derecho el derecho de propiedad y la policía la libertad sindical que está realmente ahora mismo o sea en un país prácticamente no hay sindicato si eso tiene otras razones mire estos fueron aquellos grupos que participaron en el rogamiento de voz de 1963 todo este grupo que está ahí que no son tan visibles pero fueron ellos los que participaron directamente en el en el en el golpe de estado entonces voz inició su gobierno con la constitución que pues condenó el latifundio eh prohibió a los extranjeros la propiedad de la tierra incentivó el desarrollo industrial eh la de la erradicación del alfabetismo la libertad de enseñanza la igualdad entre los hijos que es muy importante que mire en el en la constitución del 63 se estableció pero no se logró sino hasta el 1994 aun porque la constitución del 63 ULN cuando habla de la igualdad de los hijos habla de que antes en el documento se decía hijo legítimo o hijo natural exacto pero además el hijo no legítimo el llamado hijo natural solamente tenía derecho en el caso de que hubiese sido reconocido por su padre a heredar la mitad de lo que le correspondía a un hijo legítimo claro que sí con el cambio la distribución es a partes iguales entre hijos y además el término legítimo ya no existe ya no existe la la el gobierno de voz además de eso tomó algunas medidas por ejemplo la reducción de los salarios eh un control mayor de los funcionarios del estado inició el proceso de reforma agraria que había sido eh impuesto por la ley 5879 del año anterior pero que no había sido puesto en práctica él la inició en el caso de la reforma agraria él tuvo se encontró con el gran problema de que no había tierras y él para iniciarla fue con donaciones donaciones de tierra y con donaciones de recursos que hicieron los propios gobernadores además de eso eh eh aparte de estos controles comenzó también a controlar a la a la a la fuerzas armadas etcétera pero al mismo tiempo comenzó a abrirse de muchos frentes en los periódicos se puede observar como ya a los pocos meses de ser voz presidente comenzó a tener la oposición de los grupos eh sindicales que operaban a lo interno del propio gobierno como es la Federación eh Federación Nacional de Empleados Públicos eh la FENEPIA que existía en esa época la Federación Nacional de Empleados Públicos algo así eh quizá independiente lo de eh sí algo así eh la FENEPIA hizo varias huelgas varios movimientos en contra del gobierno cosa rara porque todavía luego de los empleados públicos son son los que aun cuando haya una huelga generalizada sí y no hayan transporte van hasta pie a su trabajo con el fin de garantizar claro y demostrar su adhesión al gobierno y de que no están en huelga sin embargo en ese momento sí hubo una oposición rampante a vos muchas críticas por parte del propio gobierno del propio partido porque hubo una inclusión en alguno de los mismos del partido usted puede hablar un poco más de eso que yo porque lo conoce eh yo sí yo sí recuerdo el propio Ángel Miolán creo que le renunció a él del partido encontró serios problemas con la iglesia que lo acusó de comunista ese sí ese sí fue ese sí fue realmente ya antes de Juan Bosch ser presidente debemos recordar que Juan Bosch tuvo un una discusión un diálogo con un monseñor ¿no? con un sacerdote católico Láutico García con Láutico García en el cual el Láutico le acusaba de ser comunista lo que en ese momento era un mote que te granjeaba una gran impopularidad claro y y Bosch y Bosch para demostrarle que realmente si bien es cierto que él tenía ideas revolucionarias y que él quería cambios no estaba enmarcado precisamente dentro de lo que sería el comunismo el socialismo claro y entonces o sea que ya antes de él llegar a la presidencia ese enfrentamiento posteriormente también se se comenzó a incentivar especie de procesiones sí hay una imagen de una procesión aquí de actividades religiosas claro contrarias precisamente al gobierno de Bosch pero creo que ya terminamos doña Diana y necesitamos la próxima semana ya para continuar hablando de los últimos meses del gobierno de Bosch de lo que definitivamente culminó con su golpe de estado con el golpe de estado que le derrocó del establecimiento de mire aquí golpe militar le pone a Bosch con esa imagen comenzaremos también nuestro próximo programa en el que vamos a hablar cómo se integró el tribunal de sus primeras medidas y lo que siguió cómo es la guerra de de manáclas se mandó a la otra vale justo y la guerrilla la guerrilla la guerrilla la guerrilla de manáclas y lo que sucedió en esto en este y su impacto para el pueblo dominicano por eso será señores la próxima semana así es que si usted quiere seguir esa parte de la historia conocerla y compartirla con nosotros pues usted tiene una cita precisamente el próximo jueves a las 10 de la noche y las retromisiones que puedan darse de este programa de la noche ¡Suscríbete al canal!